Nos queremos solidarizar con nuestro compañero Denis Sandino. Damos a conocer a esta hora de la mañana que ha fallecido. El día de ayer a las 11 y 45 de la noche falleció el papá de nuestro compañero Denis Sandino, Cristóbal Luis Flores, que en paz descanse. Estamos avisando a familiares, amigos de quien en vida fuera el señor Cristóbal Luis Flores. Él ha fallecido a las 11 y 45 exactamente de la noche. Murió un abrazo y le deseamos mucha fortaleza a nuestro compañero Denis Sandino, a toda su familia. Que Dios le dé resignación cristiana. En estos momentos son bien difíciles expresar palabras y sobre todo darlas adecuadas. Porque el dolor solo ellos saben que inmenso es y es una etapa de la vida que en algún momento nos va a llegar. Pero aceptarlo es muy complicado y sobre todo cuando se trata de alguien que lo ha criado con amor, con dedicación, mucho esmero. Así que nuestro abrazo nuevamente para Denis Sandino ha fallecido su padre Cristóbal Luis Flores. Así es, nuestra solidaridad con nuestros compañeros, amigos, Denis Sandino, toda la familia de Denis, que Dios les dé fortaleza, el bálsamo y la resignación que necesitan en este momento difícil. Lamentablemente, pues se informó el fallecimiento de su padre, que en paz descanse el señor Cristóbal Luis Flores. Que Dios goce y con el permiso de la familia dolente, de nuestro compañero Denis Sandino, pidiéndole a Dios fortaleza sobre todo para ellos en este momento difícil que están atravesando. Nuestra solidaridad y la solidaridad pues de todos los compañeros de HCH para Denis Sandino. ¡Gracias!